Muchas gracias Marlene, le cuento que en redes sociales se dio a conocer un video en el que se observa como otra persona de raza negra murió a manos de policías blancos en California, Estados Unidos. La víctima, quien no ha sido identificada, viajaba a bordo de su bicicleta y según los oficiales lo detuvieron por violar la ley de tránsito. Sin embargo, intentó escapar y al alcanzarlo golpeó a uno de los policías, el cual le disparó varias veces. En la imagen se ve al afroamericano tirado bajo una camioneta con heridas de bala en el pecho. El agente dijo que le disparó porque portaba un arma. Este nuevo asesinato ha generado protestas en la ciudad de Los Ángeles. No queda claro cómo hacer cumplir la ley ahí. Pero bueno, mientras tanto, autoridades estadounidenses iniciaron un llamado público para que otorguen fotos, videos, testimonios o cualquier otro tipo de material que ayude a aclarar las causas del tiroteo que provocó la muerte de una persona. Lo anterior durante los enfrentamientos entre manifestantes contra el racismo en Portland y partidarios del presidente Donald Trump. Hasta el momento, lo único que se sabe del tiroteo es que ocurrió 15 minutos después de que 600 vehículos con adherentes a la candidatura del republicano iniciaran una caravana intolerable. También le cuento que la policía del estado de Oregon patrulló las protestas ocurridas en Portland tras el tiroteo en el que murió una persona. Y es que los uniformados buscaban reprimir el vandalismo y la violencia que se generó luego del asesinato en la ciudad, la cual se acerca a las 100 noches consecutivas de manifestaciones de movimiento internacional. Las vidas negras importan. ¿Qué dice el mandatario? Bueno, pues resulta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a condenar al joven de 17 años acusado de matar a dos personas en Kenosha, Wisconsin, durante una sesión informativa en la Casa Blanca. El presidente dijo que el sospechoso estaba siendo atacado antes de que disparara contra tres hombres, pero que el caso está bajo investigación. Por otra parte, Trump negó que sus simpatizantes en Portland fueran violentos. Y déjeme comentarle que en lo que va de la pandemia se han duplicado la venta de armas en Estados Unidos. Viste la misma cinta que yo vi y él estaba tratando de alejarse de ellos. Supongo, parece, y se cayó y luego ellos lo atacaron muy violentamente. Y era algo que estamos viendo en este momento y está bajo investigación, pero supongo que estaba en un gran problema. Lo habría estado, probablemente lo hubieran matado. Por su parte, el candidato presidencial demócrata Joe Biden acusó a Donald Trump de fomentar la violencia. Esto tras los disturbios contra el racismo policial que han dejado varios muertos y que han puesto la seguridad en el centro del debate a dos meses de las elecciones en el país. En su discurso, Biden dijo que la violencia empeora las cosas y debe terminar, además de asegurar que Trump es una presencia tóxica en la presidencia de Estados Unidos. Este presidente perdió hace mucho tiempo cualquier liderazgo moral en este país. No puede detener la violencia porque durante años la ha fomentado. ¿Saben? Puede creer que pronunciar las palabras ley y orden lo hace fuerte, pero su incapacidad para llamar sobre sus propios partidarios, el dejar de actuar como una milicia armada en este país, muestra lo débil que es. ¿Alguien cree que habrá menos violencia en Estados Unidos si Donald Trump es reelegido? Y no olvidamos lo que ocurrió con la explosión en Beirut y déjeme le cuento que el Banco Mundial estimó que en hasta 4 mil 600 millones de dólares serán los daños ocasionados por la explosión en el puerto de Beirut del pasado 4 de agosto. Además, dijo que la ayuda internacional y la inversión privada para Líbano son esenciales, ya que sufre una de las peores crisis en sus 100 años de historia. ¡Gracias por ver el video!